En 1959, la Escuela de Biología de la UCR recibió la llamada de un alarmado habitante de playa ocional en Guanacaste. Miles de tortugas estaban llegando a anidar al mismo tiempo a esta playa. De inmediato, el profesor especialista en anfibios y reptiles, Douglas Robinson, se trasladó a la zona. Así inició la investigación de la UCR sobre este fenómeno denominado arribadas. Y ya en el año 1970 se crea la Estación Geológica en honor a ese brillante y comprometido científico en la comunidad de Osteonal. Solo ocho playas en el mundo registran el fenómeno de arribadas de tortugas lora. De ellas, dos se encuentran en Costa Rica. Y Playa Osteonal es, según los registros científicos, el mayor sitio de reproducción de esta tortuga en el planeta. El número de tortugas por kilómetro de las arribadas varía entre 4.000 y 400.000 ejemplares. Y las décadas de estudio por parte de la UCR lograron demostrar que entre el 70 y el 90% de los huevos de las miles de tortugas que llegan a Osteonal se perdían. La sobreexcavación de nidos por la enorme cantidad de tortugas. La erosión de la playa provocada por el mar y por ríos cercanos. El exceso de nidos por metro cuadrado de hasta 7 a 14 nidos. Un clima demasiado seco en verano. Depredadores naturales. Todo se confabulaba contra la gran mayoría de los nacimientos. Con base en esos resultados, en 1987 se crea la Asociación de Desarrollo Integral de Osteonal, ADIO, de la mano de la Universidad de Costa Rica. Y se le permite comercializar legalmente los huevos cosechados en los dos primeros días de cada arribada a la población. Los cuales tienen cerca del 100% de probabilidad de ser destruidos por las mismas tortugas en los días siguientes. Este proyecto permite a la comunidad de Osteonal comercializar legalmente unos 500 mil huevos por arribada, que representa tan solo el 1% del total de los huevos depositados. Unas 130 familias se benefician y a cambio la Asociación dedica cerca de 60 mil dólares anuales a la conservación de Osteonal y sus habitantes velan por mantener seguro y limpio este hogar de anidación de la tortuga lora.